Yo, Omar Lorenzo y Juan Altadero, juro por Dios la Patria y estos santos del Evangelio desesperado con honor y libertad el fallo del promedio municipal para que he sido de cumplido y ha sido de cumplir el fallo de fin de fecha lo establecido por la ley de la Alicada y la constitución de la provincia de Córdoba. Y si así, no le será el héroe y el héroe con los mandos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente. Gracias en primer lugar al Consejo Deliberante que acaba de retirarse, acaba de irse cumpliendo estos cuatro años al servicio de nuestro pueblo, gracias al Tribunal de Cuenta que acaba también de terminar su mandato. Gracias a todos, al público presente, gracias a ustedes abanderados, gracias a la Policía de la Provincia, gracias señor juez de paz, gracias a todas las directoras del colegio y maestras, profesoras, gracias a ustedes, señor juez de falta, gracias a todos los empleados municipales aquí presentes, gracias al pueblo en general. Gracias también a un amigo por estar presente, a estar al lado mío. Juan José. Juan José. Gracias. Yo creo que vos fuiste el inicio de estos casi 40 años de gestión de este partido político que se ha cargado al hombro de este pueblo. 40 años atrás, o casi 40 años, Alto Alegre no es lo que es hoy Alto Alegre. Y se ve que no hicimos las cosas tan mal. Y digo lo hicimos porque vos estuviste 18 años y pico, y yo otro tanto. Entonces creo que no la hicimos tan mal. Así que nuevamente gracias, Juan José. Gracias por estar acá, gracias por haberme llevado al lugar que estoy. Y gracias también al pueblo de Alto Alegre. Yo sé que hoy es un día laborable, hoy es un día que la gente trabaja. Tuvimos que usar esta hora porque un compañero en cinta, otro intendente electo, tenía que utilizar la presencia del juez de paz, y bueno, no podíamos entorpecer, porque ese sí era un cambio de mandato. Así que elegimos este horario. Por eso quiero dejarle un pequeño mensaje al pueblo de Alto Alegre y a todos ustedes que están acá como pueblo. Si bien en nuestros 20 años de trabajo, más los 18 de Juan José, hemos cambiado la cara de nuestro pueblo, pero todavía no basta, no alcanza. Yo creo que ustedes, nosotros, todo el pueblo de Alto Alegre necesitamos más. Tenemos un pueblo digno de estar viviendo en él, con todo lo que nos puede hacer falta. Pero hay que seguir trabajando. Faltan cosas, faltan muchas cosas. Vamos a trabajar para que esas cosas se puedan cumplir. A lo mejor me haya, y me culpo si así, me haya equivocado de hacer tantas viviendas, como alguno por ahí dice, ¿para qué viviendas si no hay fuente de trabajo? Bueno, son dos cosas distintas. El Estado tiene que pensar por el servicio y la calidad de vida de la gente. Y la parte privada, conjuntamente con el Estado, tiene que bregar por la fuente de trabajo. Yo voy a acompañar en estos cuatro años de gestión, para que la parte privada pueda, pueda, si así lo desea, invertir en Alto Alegre y generar fuentes de trabajo para que todos los habitantes de Alto Alegre puedan tener, puedan tener su trabajo de hijo. Las condiciones de estos cuatro años del gobierno nacional y provincial no fueron las más adecuadas para crear fuentes de trabajo. Yo creo que, sin ánimo de criticar a nadie, pero está a la vista de todos, que las pocas fuentes de trabajo que había en Argentina, porque siempre son pocas, nunca alcanzan, nunca sobran. En estos cuatro años perecieron un Estado de que tal vez no se haya fijado mucho en el pequeño y mediano emprendedor. Yo creo que el gobierno que nos toca, que está acá en momentos por asumir, yo creo que va a pensar muchísimo más en ello, en la pequeña y mediana empresa. Y si no lo hace, es muy difícil que podamos pensar en un país como el que nosotros merecemos. Un país donde haya fuentes de trabajo y cada argentino, cada habitante que quiera trabajar pueda tener su trabajo digno y pueda educar, criar y vivir en una casa digna, en su propio pueblo. Por eso, querido pueblo de Alto Alegre, en estos cuatro años me voy a buscar mucho en hacer más vivienda. Y también en este servicio que estamos empezando a pasar por la calle de Alto Alegre, por la vereda, que es el gas natural. Teniendo el servicio del gas natural y tratar de llevárselo a las empresas, las empresas locales que están apenas a 500, 600 metros de la actualidad, también hacerles llegar el gas natural. Voy a trabajar para que Alto Alegre tenga, todo el pueblo de Alto Alegre, el 100% tenga el gas natural. Ya tenemos el agua, tenemos luz, cordón puneta, tenemos cloaca, también creo que con un poquito de fuerza vamos a llegar a tener un pueblo con el 100% de gas natural. Así que, vuelvo a repetirle, gracias al pueblo de Alto Alegre por haberme vuelto a elegir, que haya vuelto a confiar en mí estos cuatro años. Yo sé que ser intendente es lo más lindo que puede haber en la vida. Hay momentos tristes, hay momentos alegres, hay momentos difíciles, hay momentos más fáciles, pero es muy lindo. Es muy lindo por el legado que uno le deja a la familia, por las obras que uno le deja al pueblo, y es muy lindo sentir cuando mucha gente viene y te agradece lo que sea, el servicio, la casa, la luz al frente del homicidio. Todo eso es muy lindo. Por eso, gracias a Alto Alegre por haberme confiado estos cuatro años más. Sabemos que por ley no hay ninguna posibilidad de cuatro años más. Son los últimos cuatro años, son los últimos cuatro años, y después el pueblo de Alto Alegre va a tener la alegría, tal vez, la felicidad de tener un nuevo chico, hijo, criado acá en Alto Alegre o en el campo, donde sea, pero sé que ya no van a ver más esta cara como intendente municipal. Gracias a todos, gracias por estar acá, los quiero un montón, y a disfrutar y a pedirme cosas en este cuatro años. Gracias. 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 Sería que saluden a todos. El cuerpo directo también. Disfrutá la televisión. Disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. Gracias.